La desinformación en las redes sociales de memes y videos caseros en cuanto al tema del coronavirus expone al peligro a una sociedad como la nuestra, inmunodeficiente y empobrecida, aseguró el sociólogo Miguel España. El tema de la desinformación es grandísima, más a través de las redes sociales. Lo primero es el tema de los memes que hacen burlas, que hacen chacota de esta situación donde personas han muerto, más de 4.000 personas en el mundo han muerto y no hay que hacer chacotas de una pandemia que ha hecho sufrir a muchas, que está haciendo sufrir a muchas familias en el mundo. Entonces, eso es lo primero, uno debe tener sensibilidad humana, hay que tener valores cristianos para no hacer burla del sufrimiento ajeno, primero. Y lo segundo es no compartir en las redes sociales, digamos, memes y videos que desinforman a la gente. Partamos entonces de que ha tocado a nuestra puerta, digamos, una alerta sobre el tema del coronavirus y la Organización Mundial de Salud ha dado el inicio para que los países inicien su protocolo para el cuidado de esta pandemia. Es lo primero. Lo segundo es de que en una sociedad como la nuestra, que según lo informa el latinoamericano, somos países, digamos, con baja nutrición infantil, un país prácticamente desnutrido, tanto por un lado por el tema de, digamos, nuestros hábitos, su cultura alimenticia, como por el tema de la pobreza y no tener ni acceso ni a la canasta básica para la familia nicaragüense, lo que provoca entonces que el sistema inmunológico en nuestro pueblo sea bajo, entonces no sea suficientemente resistente ante la posibilidad de la entrada de este virus. Eso es lo primero. Es un tema de inmunodeficiencia de alguna manera. Lo segundo es el tema que una mentalidad, nuestra sociedad tiene una mentalidad mágico-religiosa. Por ahí anda una campaña religiosa donde se dice que, bueno, si usted es creyente y es cristiano, católico, evangélico, y si usted cree de verdad, el coronavirus no va a entrar a Nicaragua. O sea, esto es una irresponsabilidad de parte de quienes difunden este tipo de noticias porque, digamos, muchas personas en el mundo, cristianos, 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 confesantes tienen el coronavirus y no es por falta de fe, sino por una cuestión que va más allá del tema de la fe, es una cuestión de salud pública, pues, y hay que ser muy honestos y muy responsables a la hora de tratar estos temas. Alrededor de 7.000 personas han muerto por coronavirus y unas 200.000 han sido infectadas a nivel mundial. Para Noticias 12, Castalia Zapata.